Yo su gato, tome yo su carne. Zambito de Cotobrús despidió este miércoles a Lilian Montoya y Lisette Sandí, las dos funcionarias del hospital de ese cantón que perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando realizaban un traslado de paciente en el Cerro de la Muerte. Compañeros y amigos, familiares, llegaron para darle una despedida a esas dos compañeras y amigas que lamentablemente se adelantaron cuando cumplían con su trabajo humanitario. Servir y saber que ellas se fueron en cumplimiento de su labor, dando el amor, la protección y el cuido al prójimo de gente que está enferma, gente desvalida, de que para eso estamos. Cuesta mucho entender esta situación, pero el que se incluye en el sistema de salud, en el cuido de las personas, estamos expuestos a estas situaciones por contagios con mayor posibilidad. Y en el caso de nosotros en particular, obviamente que es un hospital periférico, un hospital que está muy lejano de gran área metropolitana, y parte de la función vital es trasladar pacientes a otros centros que haya mayor resolutividad. Pero sí, muy doloroso. Pero en fin, y como decía yo, ahora unas palabras a los familiares, a la familia del hospital y a todos los cotobruceños. Miras que dentro de todo lo catastrófico que es esto, siento una paz interna porque siento que ellas están bien, ellas cumplieron y murieron en su función y en su deber. Dos señoras dignas de admirar, que lograron salir adelante con su familia, con sus hijos, sus nietos, y me parece que es de alabar, es de admirar y es de seguir, seguir los pasos de ellas y decir nuevamente que nosotros, los trabajadores de la caja, estamos para eso, para servirle al propio. El golpe fue muy duro para todos los compañeros, más que una muerte así nunca la espera. Y nosotros somos una familia, pasamos más tiempo entre nosotros como compañeros que a veces hasta con la misma familia. Y uno nunca espera que los compañeros o la familia mueran así de un pronto. Esas son las muertes más dolorosas y que más daño psicológicamente nos causan. No es fácil ir cinco personas en un carro tan pequeño, esa incomodidad seis, siete horas, viajando hasta San José por salvarle la vida a otra persona. Eso es un trabajo, como dicen, de mucho sacrificio, cierto que laboran para una institución de la más importante o la más importante de este país, pero sin embargo es incómodo. Y sin embargo dicen que ellas tenían toda la voluntad, todo el tiempo que les decían van a entrar al lado, eran felices y iban a salvar esa vida. Entonces esto todavía trae más dolor. Hoy nos llena de mucho dolor esta noticia que recibimos, pero bueno, ahora hay que seguir adelante. De verdad que el trabajo que hace el personal de salud es increíble. Ellos se han entregado y bueno, perdieron la vida entregándolo todo, dándolo lo mejor de ellos en su trabajo, que eso debe resaltar también. Lizeth fue enterrada en el cementerio central de San Vito y Lilian descansará en Javillo en Potrero Grande de Buenos Aires, junto a su padre. Descansen en paz estas dos funcionarias de la Caja Costarricense de Seguro Social del Hospital San Vito que perdieron la vida ayudando y haciendo lo que más querían.